Hola a todos, soy Cristina Vinuesa, la traductora, directora y una de las intérpretes de un montaje que vamos a presentar en el Instituto Francés el día 8 de octubre a las 8, que se llama El borde, de Claudine Galea, una dramaturga francesa contemporánea. Este vídeo es para invitaros a venir a ver esta obra. Porque creo que es un texto de gran calidad literaria, no lo digo yo, se ha llevado el gran premio de literatura dramática en 2011, pero además de tener calidad literaria tiene la gran ventaja de ser necesario, porque habla de correas a partir de una imagen, que es la que está aquí, y empieza el texto diciendo soy esa correa en realidad. Y yo creo que nos quiere hacer pensar en, o reflexionar, en las correas que lleva cada uno. Y que yo creo que si todo el mundo fuera consciente o se parara a veces a mirar cada uno sus correas internas heredadas o voluntarias, pues las cosas irían mucho mejor. Así que nada, os invito por favor a acudir a este montaje, y luego será un placer hablar con vosotros, ya que después organizamos un encuentro. Y de aquí hasta el 8 de octubre, os pido por favor que os cuidéis mucho y que seamos muy prudentes. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Y de aquí hasta el 8 de octubre,